bueno señores regresamos al calentón de herrera por neutral radio señores antes de la pausa yo decía que no visita la gente de santiago así que damos un saludo a la gente de santiago de los caballeros y hoy no vino en caballo vino hoy su vehículo porque va a salir un poco lejos el tránsito para cada uno visita el peluche de santiago bienvenido bienvenido a herrera y a nuestra radio mi compañero me acompaña a mano izquierda empresario joven de herrera elegancia renta cada lujo car también parte del proyecto y mi compañero aniel que está ya activo con nosotros preséntese mi nombre el títico el peluchín el peluchín de dónde viene el peluche viene de de santiago de santiago de santiago de santiago yo no sé qué es lo que hay en santiago por allá todas las mujeres son bellas tú sabes que yo tú sabes que yo me puse a buscar el interés y todas que le da la hizo mujer que están durísima yo quiero saber que tiene un auto tiene un no sé tenemos que ir para allá para santiago tenemos que prender ese corito tenemos que ir para allá para calentar más calentó cuéntanos peluche pero tranquilo tú quieres saber de dónde viene de dónde vive esa taquese que santi de que la parte de santiago tú eres también el nombre del peluche yo tenía un niño me falleció y lo siento mucho en verdad no sabes lo siento mucho cuando yo tenía dos meses tenía muy duro muy duro eso viene el nombre del peluche claro para llevar los presentes yo tengo mucho eso vino por eso vino por un primo mío se llama alguien que un buen artista él también hay que invitarlo para acá no 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 él comenzó solo él estaba él tenía su grupo yo yo lo veía a él me llamó mucho la atención usted motivó me motivó me enamoré de la música y ya tú sabes no la primera música mía fue un trabajo un trabajo y me gusta esa línea y estamos trabajando ahí hice un tema también con Pablo Piedra Pablo Piedra muy duro el tema todavía no lo he tirado porque pasó sí pasó para un inconveniente tú sabes y no lo ha tirado pero que sea lo que Dios quiera y tú crees que cuando tú lo has tirado y no lo tiraste el tiempo que te dijo tú crees que esto lo apoyaría o hay una buena conexión no nosotros hablábamos heavy lo que pasa que cuando hicimos el tema él me dijo a mí que el video corría por él ok entiende que yo nada más iba a ver si iba a montar el tema porque el tema es mío y si iba a montar el tema el video y todo lo otro corría por él después que hicimos el tema que yo trabajé el tema te dio costura él no quiso hacer nada ¿entiendes? atención Pablo Piedra que sea lo que Dios quiera porque dime tú Pablo Piedra es un tipo que un nuevo talento sí y no y que dame decirte que Pablo Piedra llenó mucho escenario te estamos hablando en el 2011 2010 por ahí que sí no pero no las pegadas él tuvo en el 2010 me acuerdo yo yo iba a cuando esos tiempos ahí iba para Vega para Vega exacto que él estaba pegado él estaba tocando yo fui a ver a Pablo Piedra en Canabal de la Vega es un tour y todo el mundo va a traer Pablo Piedra yo creo que todo el mundo va a traer es que él es duro él es duro sí pero tenía siete comprometidos contigo Pablo Piedra hay que tener que estar a Pablo Piedra que resuelva a este joven emprendedor de Santiago que claro claro no estamos trabajando tú sabes uno no se detiene porque si tú te detienes por por caballar que pasen eso no no te puede detener pero ojalá hay que se arregle para que puedan soltar esa música tanto para los pires que que lo llame o tú aceptarías que para los videos o no tú vas a seguir normal o no si él si él me dice que vamos a hacer el video yo lo hago el video porque dime si no yo sigo normal yo estoy haciendo música le hacemos un llamado hacemos un llamado el calentón de Herrera Pablo Piedra que si se comprometió con este muchacho que resuelva porque eso se ve feo es un artista ya de ese nombre que está haciendo esos shows baratos que vamos mal por un video si usted se comprometió y quiso usted quiso montarse usted quiso montarse nadie le puso una pistola usted se comprometió con el muchacho resuelva o que venga aquí a a de mentir también que venga aquí a a de mentir exacto mira no tú sabes que en santiago hay un movimiento urbano fuerte también sí hay gente que está equivocada y piensa que los demás lo ponen urbano son de aquí de la capital no nosotros tenemos una plataforma en santiago hay un movimiento fuerte está por mencionar uno además gatillero 23 23 muy bueno el nene viene de santiago exacto o sea que allá hay un movimiento fuerte fuerte y que luego tú no mencionas eso que tú piensas de esos muchachos que vienen subiendo fuerte allá como se como se ve ese ambiente de movimiento urbano allá no el ambiente es heavy allá colabora los muchachos allá claro son buenos yo iba a hacer una colaboración con con gatillero 23 y él me dio el número de jankun kane jankun kane sí de allá de santiago también un chamaquito que la tiene gracias a dios él la aplica y estamos hablando a ver que se da no no lo importante tengo también voy a hacer una colaboración con miradita family chamaquito ok también se va a dar eso gracias a dios pero tú estás lanzando temas promocionales tú tienes un tema que tú estás lanzando el tema que yo lancé fue ese que para golpear y se montó sí es el tema que yo estoy trabajando pero viene algo bueno por ahí que ese tema va a dar fiebre sí sí tiene 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 que mandar tú saliendo del tema eh nos dijiste de qué sector de santiago que tú eres arroyón dosis arroyón dosis exacto atrás de cámara me dijiste que que tú cogiste un viaje en yola cuéntanos de eso cómo fue esa experiencia tú contándome en yola agarró muy guapo sí muy guapo señores de santiago eh el peluchito hola el peluchito dijo bueno yo voy para puerto rico ok qué te motivó por qué tú querías salir del país donde tú estabas un proyecto musical ya estuviste grabándote con palopires qué te motivó a tú salir del patio o irte a buscar eh mejoría para esos países me contaste cuéntanos un poco de 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 eso por favor españoles si lo oye tú sabes que como joven el fin uno quiere poner su familia bacana sí sí entiendes entonces mira la hermana mía está allá tengo par de pana mío que se fueron por allí y hablan conmigo me decían dale pa' acá dale pa' acá que tú te vas a poner jefe ¿entiendes? te amor a la herrindo ya entonces tú sabes y te estaba quedando mucha gente ¿eh? tú lo pensaste mucho pa' ahí tú un día vámonos y te fuiste No, yo me he ido varias veces Bueno, pero la tercera casi se jode Yo me he ido varias veces, yo he salido por todos los lados De la zona de la terrena Yo he salido por todas las ordenadas Mira, tú sabes que yo he visto mucha historia de eso De esos viajes así Porque hay muchas personas, aquí la gente no lo sabe Pero hay muchas personas que hacen esos viajes Entonces, yo he visto que muchos de esos viajes Por ejemplo, a veces para salir Tienen que meterse, no sé si fue tu caso Que tienen que amanecer en el monte Que tienen que hacer, pasar días ¿Cómo? Explica, no entiendo eso Yo duré ocho días en el monte ahora La última vez que yo llegué Pero vamos a comenzar Mira, cuando nosotros nos fuimos Nosotros nos fuimos el 23 del mes 11 Eso fue como en octubre En noviembre En noviembre, en noviembre Sí, el mes 11 Eso fue el 24 Pues la mañana fue y nos recogieron Tú sabes Entonces nos metieron a una casa Que están en construcción ahí Eso es como si tú fueras para Sánchez Tú fueras para Sánchez Ahí estamos en Chachi Como en la noche Como a las 12 de la noche Fueron, nos recogieron Y nos llevaron para Ellos tenían una villa rentada Y nos llevaron para la villa Entonces tú sabes que en esos viajes Es muy difícil que dueños de viajes Se estén despediendo de ti Ellos hicieron una despedida Sí, mataron cuatro chivos Comida por saco Ustedes no se lo encontraron raro eso No, porque tú sabes que Pero cuida así era A vender sobre el diablo Que iban ustedes Ese fue el mejor viaje Hasta chivos los preparan Oye muchachos Casi cualquiera se va Entonces me hago un chivito Amigo, limón mera Y entonces ¿A qué hora salparon? ¿A qué hora de madrugada? No, tú Sí, eso fue Eran tres embarcaciones Del mismo dueño Tú sabes No se reciben los nombres Pero cuánto Escúchame ¿Cuánto efectivo Que se paga para Tú dices que había mucha gente En total En total Porque si hay Si hay tres Tres lanchas Y mató chivos Y le hizo fiesta Y hay lanchas Que comen muchas personas No, porque Eso no era lancha Eso era fibrita Fibrita Fibra Un barco hecho en fibra Exacto Ya te usas un bote Grandísimo Pero continúa Entonces Nosotros llegamos Ya ellos Habían llevado Un par de gente Alante por la mañana Tú sabes Se llevaron Nosotros llegamos Como a las doce Yo creo que me comí Un chorizo Tenía saco de hambre Me comí un chorizo Pero ya en esa parte Tú tenías una mochila preparada Donde tú tenías que comer galletitas Y cositas así Un salami No, yo no tenía Yo no tenía Yo tenía mi mochila Normal Tú sabes Que uno se lleva Su ropa seca Para ponerse la cuella Cuando uno llegue Y nada Cuando Eran tres embarcaciones Y cuánto tiempo Dura la embarcaciones De llegar Por ejemplo Desde el punto A Al punto B Un día por el medio Un día Ahora tú Cuando yo te diga Tú Mira Nosotros salimos A las cuatro de la mañana La embarcación De 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 Vaní Llevaba cincuenta y cinco De Vaní cincuenta y cinco Las tres embarcaciones Eran del mismo dueño Tú sabes La chiquita llevaba treinta Y la mía llevaba Cuarenta y cinco Entonces Si tú te ponías A calcular Cada embarcación De esa Lleva Diez bumbo de gasolina Y son como De ese tamaño Ya tú sabes Que es un bobo Las otras dos embarcaciones Se fueron Y la mía Se quedó Porque Había mucha gente Y Cuando estaban Prendiendo el motor Se les rompió El jalón Se les rompió Y nos quitamos O sea Al bote de fibra Cuando le estaban echando La gasolina Se les rompió el jalón No, no, no El jalón Del motor Para poderlo prender El jalón Se les rompió Se les rompió Ahí salimos nosotros A las cuatro de la mañana Cuando vamos para adentro Nos paramos Y dejamos doce Compañeros míos Doce compañeros Bueno, ¿cómo lo dejaron? ¿Lo tiraron por mal? Sí, ellos se apearon Normal Se apearon Porque si se dañó La vaina Tú te vas Si tú quieres Pero tú tienes Si tú te tiras Pierdes tu cuarto Porque ya te la meta Ya O sea, ellos decidieron Sí, porque ellos se pararon Porque la embarcación Llevaba a mucha gente Ok Entonces Vamos a apear Unos cuantos Yo me bajé Para no apear Para no quedarnos Tú sabes Porque yo es lo que me quiero ir Porque dime Tú vas a asegurarte Y tú no sabes Lo que iba a pasar Anteriormente Tú estabas Entonces eso Iba chocando Con pilas De arrecifles Que había por ahí Entonces fue el buzo Que nos sacó Ok Sí, cuando nosotros Vamos corriendo Ya nosotros vamos corriendo Para más adentro Con el sesenta Nunca se apagó Ese motor Nada Nosotros desechamos un barco Pensábamos Que era el barco De la marina Cuando vamos para adentro Ya a las doce Del día Con ese solazo ahí Que mierda Loco Está fuera Una pila de gente mareada O pila de gente durmiendo Yo nunca me duermo Tú sabes Porque Cada vez que yo me voy a montar Un aparato de eso Yo le pido a Dios Que me dé fuerza Para yo ver Lo que yo voy a cruzar Y que yo voy a hacer Sí, pero oye ¿Qué pasa? Que hay que tener problemas Cuando la gente se duerme Que hay que se jode Porque si tú te veas dormido Cuando tú te veas Ya Sí, no Y por cualquier cosa que pase Hay gente que se duerme Y cuando viene a levantar Ya está en el agua Pero tú Me imagino que tú te vas Bien comido Para montarte una yola Porque tú no durmiste Y mucha gente durmiendo Si hay Con ese sola A las doce del día En el mar Sí Que eso Eso es lo más Lo que más quema Y cuando tú estabas Por ahí lejísimo No, no Yo lo que llevaba Yo llevaba mucho verde En la mochila mía Yo bebía mucho verde Mucho verde Mucha agua Yo no comí nada Ya los últimos Ya cuando eran como la Como la una O la dos de la tarde Estamos corriendo Yo me comí un pan Un pancito Tú sabes Para hacer tómago Pero yo siempre bebía Mucho verde Mucha agua Yo creo que eso fue Lo que me Por eso yo aguanté más Claro Yo sabes Entonces cuando Ya como en eso De las tres de la tarde Dice el capitán Que la gasolina no da Ande el diablo Ya nosotros Bueno yo Yo me imagino Que cuando le dijeron La gasolina no da Se miraron como si Fueron un muñecito seguro Se miraron todos los ojos Cuando ese capitán Dijo La gasolina no da Para llegar para allá ¿Cómo que la gasolina No da A todo el mundo Hablando Tú sabes Un bobo En el medio Vamos a ligarla Con agua No Nosotros lo que comenzamos A orar Tú sabes Pidiéndole a Dios Que la gasolina La alargara un poquito más Para nosotros llegar Claro Ustedes se quedaron En el medio del mar Casi sin gasolina Estaban llegando Estaban llegando Nosotros no Todavía nosotros Nos quedaban Nos quedaban Nos quedaban De gasolina Pero que no daban Entonces No daban para llegar Para llegar Yo quiero saber Si en el punto Donde ya La gasolina Como que se estaba acabando Si ya en ese punto Se veía Aunque sea Tierra Que por lo menos Dijeron Tierra Tierra Oye Pero si nosotros También Nosotros no veíamos Porque yo que he tenido La oportunidad De viajar en el ferry Yo O sea Cuando estuve en el mar Tú nada más Ves una línea Que tu ve el cielo Y tu ve el mar Y ya O sea Tú nada más Estás viendo En una línea Donde tu ve el cielo Y ver el mar Y si es de noche Si es de noche Es peor todavía Porque tú Ya tú sabes Que tú lo que estás Orándole a Dios Y diciéndole Dios Tú eres inmensamente grande Gracias por que te haces Para llegar tú de ti Entonces ya Como en eso De las 3 de la tarde Dice el que tenemos Que devolver Dice el Devolver ese ¿Cómo que no vamos A devolver? Sí, sí Tenemos que devolver Porque la gasolina Nos da Dice el Nada Nos devolvimos Se devolvieron Como a las 4 de la tarde Dice Después dice Que se va a meter Un norte frío 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 Eso como Un mal tiempo Sí, un mal tiempo Y esa zona En el medio del mar Que sube A las 6 de la tarde Nos agarró Ese mal tiempo Ahí fue que se volteó La llor Entonces No, todavía Todavía no Pero el clima Pero el clima ya estaba fuerte Y estaba frío Porque ya a las 6 de la tarde Y me imagino yo Que con solamente agua Ya tiene que haber un frío Sí, porque ahí Comenzó a llover Ay, Dios mío Tú sabes Entonces Oye, ¿qué pasa con el mar? Mira, el que nunca andaba Para allá adentro No sabe lo que es En realidad Porque Si la luna está clara El mar está tranquilo Pero si la luna está oscura El mar está bravo Y más cuando El mar Es mal tiempo Y está lloviendo Y eso Nada Él está batallando El capitán Con ese mal tiempo A las 12 de la noche Nos volteamos A las 12 de la noche Se volteó una llorga ¿Y cómo ustedes tenían Esa noción del tiempo? No, porque Oye, no, no Oye, ¿qué pasa? Yo tengo un pana mío Que Está vivo Que se llama Leysi Él estaba Porque señores Escúchame Parecía la gente Para que entienda bien Él es un subviviente De 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 eso De un afro Ahí En el mar Caribe Él no está contando Obesio No estamos como Pero Él Está vivo De que Dios Lo cuidó Y que se salvó Porque Exacto Porque muchos Muchos Se jodieron ¿Con cuántos fallecieron? En esa embarcación Que tú vives Porque en esa embarcación Iban a 33 personas 33 personas Tú sabes Entonces 33 Él llevaba un teléfono Y yo siempre le vivía preguntando la hora Un celular Carse Sabe que eso Eso no No coge la aspirina Sí Y yo siempre le vivía preguntando la hora Leysi ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Antes de voltear Iban a un saco de mujeres Mujeres embarazadas Mujeres embarazadas Señores Dios mío Iba una amiguita Esa amiguita mía A ver que ¿Se murió ella? Sí Ella se ahogó Cuando nosotros nos volteamos A las 12 de la noche Yo le dije a Lerzy ¿Qué hora es? Me dice a las 12 Manito ¿Y cuántas personas llevaba Esa embarcación? 33 33 personas Ellos fallecieron Ellos que quedaron en el mar Y salieron después ¿Pero cómo tú te salvaste? ¿Qué tú tuviste que hacer? Cuando nosotros nos volteamos Nosotros nos quedábamos arriba En la embarcación O que se subieron En la embarcación Porque eso Quedaba bollando Habían personas Que no sabían Pero los tiburones No viste tiburones No viste ni ballenas Ellos habían tiburones Que andaban rondando Tú sabes Pero la gente que se ahogaron Ellos llegaron Tú viste cuando se la llevaron O no viste nada de eso No, no, no No sé Los tiburones No se comieron a nadie Y entonces En ese momento ¿Qué pensaste tú? Exacto O sea En el momento Que esa embarcación Se dobló Que ya Que ustedes Lo que se estaban salvando Ya que gracias a Dios Se salvaron ¿Qué tú estabas pensando En ese momento? O sea ¿Cuál era la solución? ¿En qué pensaron? Porque ahí Sí es una O sea En ese momento No había nada que hacer No, en ese momento Yo lo que estaba pensando En mis hijos En mi mamá En Dios En Dios Que es lo primordial ¿Me entiendes? Eso es lo primerito Yo le pedía mucho a Dios Que me diera la fuerza Y yo salí para afuera No te arrepentiste No dijiste Dios No lo voy a hacer Tú Por ejemplo Tú piensas Tienes tus planes Coger una ayuda nuevamente O O ya olvidaste O ya olvidaste De una ayuda Y irte para Puerto Rico No depende ¿Me entiendes? Porque yo estoy trabajando Yo estoy trabajando Yo estoy trabajando Mis proyectos No, claro Tienes tus proyectos Tienes tus proyectos Claro que sí No, pero Tú estás Antes de tú irte En esa yola Tú estabas trabajando En tus proyectos Y te quisiste montar Una yola Para irte Cuando nosotros nos volteamos Yo agarré y salvé Un par de mujeres De esas Una se llama Luchi Amiga mía La quiero un paquetón Sí Y otra se llama Deni Y otra perla La jalaste para la embarcación Para la embarcación Y otra amiguita mía Que gracias a Dios Ella Coronó Vuelve Y se montó en otro viaje Y cruzó Ok Ya está en Puerto Rico Ella está en Puerto Rico Se llenó de valor Y cruzó Esa se pelotó Se quemó Wow Y tal Entonces tú dices Que es muy difícil Viajar en Yola Eso no es para todo el mundo No, eso no es para todo el mundo Yo, mira señores Yo puedo estar en la necesidad Que esté Y no como una Yola No, ese quiere Pero lo que pasa Es que hay personas Que ven eso Tú sabes Como su última oportunidad O tiene una familia Claro Es que tú te arriesgas A dos cosas A llegar O moriste en el camino O ahogaste Comé por los tigurones Y mira qué pasó En el medio del mar La buena se volteó Se murió en una cuanta gente Él quedó vivo Entonces él todavía tiene Dice que no descarta Cojo una Yola Él está en su proyecto musical Pero tú estabas en tu proyecto musical Pero te fuiste Iba a abandonar el proyecto Iba a otro lado Lo que pasa es Calentón de Ángel Calentón de Ángel Que tú sabes Que hay que tal vez Ponerse En su zapato En su zapato Y él desea La superación Exacto Para nadie es un misterio Porque no podemos Estar por el sol Con un dedo Que aquí En República Dominicana El nivel adquisitivo Cada vez más difícil Por ejemplo La canata familiar Y más cuando hay hijos De por medio Que tú me entiendes Que muchas veces La madre depende de uno Y uno siente Como esa desesperación De buscar un nuevo horizonte Porque a veces Tú sabes que El mundo urbano Ahora mismo Hay 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 movimientos efectivos Pero está un poquito difícil Conectar con el público Porque está un poquito saturado Saturado Entonces a veces Esa desesperación Conlleva ese tipo de Bueno Esa respuesta Yo te la respeto Hola Te la respeto Pero yo no estoy de acuerdo De que el ser humano Arriegue su vida A coger una yola Poniendo un peligro Dejando familiares Dejando hijos huérfanos Dejando muchas cosas Porque hasta embarazadas Señores embarazadas Mujeres embarazadas En ese sor En esa nutrición Ahí Oye Tú eres una mujer embarazada Y no solamente Mujeres embarazadas Que hay embarcaciones También que llevan jóvenes Que llevan niños Que llevan bebés Pero Lo te digo Pero lo te digo Entonces eso Yo creo que El que tiene El que hace la yola No tiene cruz No tiene conciencia Como yo voy Siendo capitán de la yola Porque ganarme 50 mil 70 mil pesos Voy a permitir Una mujer embarazada Oye que es lo que pasa Oye cual es el error No eres No es el capitán El dueño de viaje Que viene donde nosotros No yo sé que no Somos nosotros Que vamos donde él ¿Me entiendes? Exactamente Porque yo estaba Yo estaba en Santiago Y el hermano mío Que está en España Comencé a hablar con él La hermana mía Y me dijeron Vete vete Vamos vamos Que te vamos a ayudar Cuando nosotros nos volteamos Estamos ahí arriba De la embarcación Oye Le digo yo A un capitán Vámonos Porque tenemos que salvar Los panas de nosotros Pero vámonos pa' dónde Pa' afuera Pa' afuera A nadar hermanito A nadar A tirar brazos Hay un punto importante Para retomar la conversación Y es que Cómo fue que tú Llegaste a tierra Cuando Eso es lo que Te voy a contar Mira cuando nosotros Nos volteamos Ya estamos arriba En la embarcación Todito Lo que quedamos vivos Quedamos 22 Vivos 22 vivos Le digo yo ¿De 35 que había? De 33 33 A A Leltsy A Gelson Que no vamos Me dicen que no Tenían miedo De irse Porque no sabían Por dónde iban a nadar ¿Qué pasa? Que cuando la ola Me subía pa' arriba Yo veía un bombillito Y yo Puse mi mirada pa' allá Y yo veía ese bombillito Donde quiera Y yo dije Yo voy pa' afuera Le digo yo Al capitán Oye pana Cuando la ola Te suba pa' arriba Mira pa' allá Pa' afuera Que tú vas a ver Un bombillito Y yo se lo enseñé Y él me dijo Vámonos Los otros dos capitales Y tú no tuviste miedo Que los tiburones Te coman Yo no tuve miedo Miedo a los tiburones Que en ese momento Esa piel Tampoco hay nada que hacer Dime tú Entonces Esperando que te vayan A comer los tiburones También Es un bobo Es un bobo Sí Es realmente un bobo Ah porque tú eras un peje Porque me Sí pero no Un abrazo ¿Qué tiempo tú duraste Dando brazos ahí? No porque yo no daba brazos Porque tú no puedes dar brazos Donde los tiburones Te van a comer Entonces Tú tienes que dar La ola Claro Y nadar como las mujeres Por abajo del agua El pasito suave Ah señora Atención a la gente Que dice señora Aprenda Aprenda A ver en esta entrevista Si tú nada Estás dando brazos Te van a comer los tiburones Sí porque tú Tú le vas a hacer Tú le vas a hacer Porque yo Yo iba a nadar dando brazos Y los capitanes me dijeron No Si tú nada así Te van a comer los tiburones Nada así Y yo nadé Desde la una de la mañana Hasta las cuatro y cinco Para afuera Bueno señores Interrumpiendo A el invitado Vamos a invitarlo nuevamente Al calentón de Herrera Estamos corto de tiempo ya Vamos Ya me están haciendo seña Pero queremos Antes de pedir El calentón de Herrera Queremos saber Qué viene ahora De tus proyectos musicales De tus redes sociales Para no morar Contrastaciones Claro Edito toda tu cosa Ahí para Mira yo tengo un tema Pero que lo voy a contar Un pedacito a capela Exacto Ese tema Viene duro Dice Dame luz Sin panty Pa' que vean lo que pasa Y sin el besito Y sin el besito Yo no me voy Pa' mi casa Mami Vamos a visitar Vamos para allá Tienen que volver Al calentón de Herrera Señores Vean esta entrevista A los jóvenes Que tienen pensado Coger una yola Él dice que Y los que no lo tienen pensado Exacto Él dice que Que él va a seguir Ahora mismo no está en eso Él está en su proyecto Esperemos que siga en su proyecto Que no se arriesgue más la vida A coger Esa ayuda Que no hagan eso Que no hagan eso jóvenes Que eso es Bien peligroso Si las redes sociales A las redes sociales Mi intera es El Peluchín En YouTube Igual también En Facebook Que me quiera buscar Alexander Francisco Y pa'lante Pa'lante Con Dios delante Que fluya lo que Dios quiera Bueno señores Gracias por Siempre estar Activo con Calentón de Herrera Gracias al invitado Luis Oscar Renta Car Elegancia Renta Car A mi compañero Anier Que siempre está activo Así que nos vemos El martes El martes viene KM Estudio Va a estar con nosotros aquí El martes Si Dios lo permite Nos vemos el martes Calentón de Herrera